La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 4 de septiembre del 2017 La Cámara de la Tercera Sección del Centro Con sede en San Vicente Programó para el 14 de noviembre próximo La audiencia aprobatoria contra el alcalde municipal de Olocuilta Marvin Ulises Rodríguez Álvarez Demandado por enriquecimiento ilícito Asimismo, la Cámara admitió la pretensión de la Fiscalía En el sentido de que se declare responsable de enriquecimiento ilícito al alcalde Rodríguez Y que éste restituya al Estado la cantidad de 210.583 dólares Y que se inhabilite durante 10 años para ejercer un cargo público Una vez aceptada la pretensión del Ministerio Público Los magistrados de la Cámara admitieron partes de las pruebas presentadas por la misma Fiscalía Y la defensa representada por el abogado Ulises de Dios Guzmán El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana Condenó a cumplir una condena de 20 años de prisión A cuatro pandilleros por el delito de extorsión agravada en perjuicio de la víctima A quien le exigían 30 dólares semanales a cambio de dejarlo trabajar La víctima comenzó a ser extorsionada en la ciudad de Santa Ana el 19 de septiembre de 2015 Los sentenciados son Jeremías Ezequiel Cruz Wilmer Omar Sánchez Héctor Omar Vélez Y Omar Alexander Hernández El Tribunal de Sentencia de la Unión impuso 22 años de cárcel a un hombre acusado de violar A sus dos nietos de 7 y 5 años El hombre abusó de las víctimas en su casa de habitación en el municipio de Santa Rosa de Lima Del Departamento de la Unión Cuando estos se encontraban solos El juzgado primero de paz de Soyapango ordenó la instrucción contra Omar Alfredo Guevara María Brasilia Martínez Daniela Rosa Novoa Luis Osvaldo Martínez Elmer William Rivera Luis Alonso Meléndez Amilcar Javier Ruiz Edwin Águila Quintanilla Mario Alexander Campos Y Miguel Ángel Portillo Todos están acusados por el delito de agrupaciones ilícitas Y supuestamente operaban en el reparto San Ramón de Soyapango Los sospechosos habrían obligado bajo amenazas a varias familias a abandonar la colonia Hecho ocurrido el 25 de agosto del 2015 El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador Continúa mañana el juicio contra José Misael Cisneros Rodríguez alias Medio Millón Su hermana Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez Y el esposo de esta Rafael Eduardo Ardón Romero Por el delito de lavado de dinero y de activos Los tres están acusados de lavar 43 millones de dólares a través del sistema financiero o empresas fachadas Durante la continuación se espera la declaración de seis testigos de cargo Hasta ahora han declarado los imputados quienes sostienen que el dinero ha sido logrado de manera lícita El Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador impuso penas que oscilan entre 4 y 26 años de prisión A 21 pandilleros por los delitos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas Los condenados formaban una estructura que operaba en las colonias San Juan Bosco, Ibu, Montserrat y Dina Al sur de San Salvador Entre los condenados por homicidio agravado se encuentran siete de los acusados El juzgado especializado de sentencia C de San Salvador condenó a penas que oscilan entre 10 y 90 años de cárcel A 21 pandilleros que operaban en el centro de San Salvador y acusados de varios delitos Entre los condenados a 30 años de cárcel se encuentra Rubén Rosa Lobo Quien enfrenta otro proceso por el delito de extorsión relacionada a Raúl Mijango En el juzgado especializado de instrucción A de esta capital Quien deberá pagar 90 años de encarcelamiento es Ricardo Irraeta Franco Mientras que 80 años de prisión José Jaime Vázquez y 60 años pasará preso Jaime Orlando Pérez El tribunal de sentencia Huachapán impuso ocho años de prisión a Dioniso Ortiz del CID por tráfico ilegal de personas Ortiz fue arrestado en la división de control migratorio y fiscal de la PNC en el caserío Puente Arce, Cantón El Jocotillo de San Francisco Menéndez el 13 de marzo del 2013 El imputado llevaba ilegalmente hacia Estados Unidos a dos mujeres de 23 años A quienes había cobrado fuertes cantidades de dinero De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción